Camilo Torres, Rafael Kika y José Ignacio Navarrete, el amado con el pueblo En Nueva York, Henry y en Caucasia, Javier Chávez Ay, ya llevo seis días tomando, sabrosa es la vida mía Ya llevo seis días tomando, sabrosa es la vida mía Vivo rodeado de mujeres, que más le pido a la vida Si para eso es que trabajo yo, lleno de esperanza y alegría Hombre, si el día que me muera, me espera una tumba fría Por eso vine a gozar, por eso vine a beber, por eso este parrandeo Y en mi vida soy mujeriego, y pienso que si me muero Donde vallando hay arroz, mujer en playa y parranda Pa' embriagar más de emoción Por eso antes que me muera yo, hombre hágame un parrandón Con cien canales de cerveza, y cien garravas de ron Y por eso vine a beber, por eso vine a gozar Por eso este parrandeo, y en mi vida soy mujeriego Vine a beber, vine a gozar Vine a gozar, a parrandeo, y a mujer ya yo Vine a beber, yo vine a gozar Y por eso es que yo me los veo La señora Verna y Rafael Machacón Pa' que se los sigan pegando Néstor Cueto, Eno Lleves y Emilio Núñez, grande de mi sabana El diamante, Gloria y su linda Valentina Yo soy un hombre responsable Yo cumplo con mis deberes Soy un hombre responsable Yo cumplo con mis deberes Mi corazón parrandero Lo apasionan las mujeres Y por eso a donde llego Mis amigos me prefieren Y por eso es que este enero hay hombre Hay las mujeres lo quieren Por eso vine a gozar Por eso vine a beber Por eso este parrandeo Y en mi vida soy mujeriego Y pienso que si me muero hay copa De vallano a hierrón Mujer en playa y barranda Mujer en playa y barranda Pa' embriagarme de emoción Mujer en playa y barranda Por eso antes que me muera yo Hoy me haganme un barrandón Hoy se canta de cerveza Y se engarraba de ron Y por eso es que yo vine a gozar Yo vine a beber copa Por eso este parrandeo Y en mi vida soy mujeriego Y yo vine a tomar Vine a beber A parrandear Y yo vine a tomar Y yo vine a beber Por eso este parrandeo Y en mi vida hago lo que quiero Vine a tomar Sírvame trago, sírvame licor Que yo vine a parrandear con mi gente Yo vine a tomar Más Más Gracias.